Y ahora si gente que tal como estan? En este caso les tengo un nuevo video para este canal Y ahora si volvemos con un nuevo video Teníamos bastante tiempo sin estar aquí en este canal Y es que la razón especifica por la cual no he podido traer videos Es porque no encontraba yo el puerto con el cual se grababa audio Al principio cuando compre esta computadora Bueno cuando compre la webcam En cualquier puerto servia para grabar el audio Después resulta que solo funcionaba en uno Y después cuando probé en muchos videos En los últimos 3 videos que he grabado No han tenido audio Poca, 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 poca La canción es de que el día de hoy les traigo el partido de la tierra Al final de la KungaCab Liga de Campeones Club América se enfrenta a el Monterrey Los dos equipos más poderosos actualmente de lo que es la Liga MX Y de todo lo que es la KungaCab Recordemos que la KungaCab incluyen los equipos de Costa Rica, de Guatemala me parece De México y de Estados Unidos Y los demás La cuestión es de que llegaron dos equipos mexicanos al final Por su parte el América me parece que derrotó uno de los equipos que venían presentando el MLS Y Monterrey se enfrentó a lo que es el Cruz Azul Tenemos ese video aquí en el canal Donde ven como es que raché la obligación del Cruz Azul Muy mal video de mi parte Porque no se grabó bien el audio del año pasado Ochoa, ¿eres una cosa? Eso Pero también Roger Martínez, cuidado con lo que pueda hacer Por cierto, ahorita el domingo le toca ¡Ojo! Ahí está ¡Uy! ¡Fures Mori! No me lo puedo creer, Fures Mori Pero madre mía, ¿quién fue el que tuvo el error en la defensa de la América? No, es que fue una cosa horrible el error en la defensa Pero qué horrible lo que hizo la defensa Fue una muy buena jugada por parte de Rayados No se la hace el jugador Se ve dado que estaba Córdoba En estos partidos es uno de todos los jugadores de los jugadores Es incapacitario Porque es un jugador que cuando está, está No Ven aquí el centro, el remate que no termina de llegar El balón todavía va a ser para el América Avanza por aquí, intenta sacar el balón Le va a quedar aquí ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Al palo! ¡Ay! ¡Dios santo, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Afuero! ¡Piden mano! ¡Piden mano! ¡Piden mano! ¡Piden mano! ¡Pero dos más! ¡Perfecto! ¡Ya está! ¡Nada! ¡Se acabó! ¡Monterey campeón de la computadora de campeones! ¡Ya no creo que iba a ser! ¡Yo creo que iba a ser penal! ¡Brutal! ¡De verdad! ¡Brutal este partido! ¡Monterey! ¡Monterey! ¡Qué impresionante! ¡No! ¡Ahora es el mundial de clubes! ¡Monterey! ¡Si es que llega a ser un buen trabajo! ¡Se va a enfrentar a lo que es! ¡El equipo del Chelsea! ¡No! ¡Ojo! ¡No bueno! ¡Felicidades para todos los aficionados de Monterrey! ¡Se fue un muy buen partido! ¡Y madre mía! ¡Cómo acabó! ¡Cómo acabó el partido! ¡De verdad! ¡Así que bueno gente! ¡Esto será todo por el video de hoy! ¡Gracias por estar aquí! ¡Venganos en un siguiente video! ¡Monterey es campeón de la CONCACAF! ¡Diga de campeones! ¡Nos vemos en un siguiente video! ¡Ojalá sea el de Cruz Azul contra América! ¡Si no es ese es porque me voy! ¡Adiós!